¿Rivalidad entre Bebeshita y Bella Cat? Durante los últimos meses, Katherine Huerta, mejor conocida como Bella Cat, se ha convertido en una de las cantantes de reggaetón más polémicas de México. Sin embargo, anteriormente se le vio como una de las participantes del reality show Enamorándonos, donde compartió cámara junto a la Bebeshita. Cabe resaltar que Bella Cat no ha parado de estar en tendencia gracias a su canción Gatita. Bajo ese contexto, durante un encuentro con la prensa, Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, fue cuestionada sobre cómo era su relación con la intérprete de Gatita, por lo que la reacción y respuesta de la ex conductora de Venga la Alegría fin de semana, causó la sorpresa de muchos. Bella Cat y yo estuvimos juntas en Enamorándonos, entonces nos llevábamos bien. Pero como que ahora se distanció, está haciendo sus proyectos, le está yendo súper bien en la música, no somos amigas pero si nos saludamos, hablamos buena onda, casual. Esta fue la declaración de la conductora. Y aunque la Bebeshita aseguró que no le caía mal Bella Cat, la expresión que usó al decir esa frase indicó otra cosa, por lo que internautas empezaron a especular que entre ambas no existe tan buena relación como ella asegura. No me cae mal, comentó de forma irónica y rápidamente, tras hacer algunos gestos que indicarían lo contrario a una buena relación, sentenció con una carcajada. Cabe recordar que durante su participación en Enamorándonos, Bella Cat y Bebeshita protagonizaron varios conflictos en vivo, tal como la ocasión en la que la intérprete de Gatita tuvo un encontronazo con Serrat, porque esta última le dio dinero para que pudiera irse a comprar unos tacos. Sin embargo, Bella Cat se molestó y tras pagar sus propios tacos, le devolvió el dinero que le dio su compañera, pero la bebeshita intervino rápidamente. La verdad es que yo no sé qué mientes. Esos son los tacos de la esquina de 2x5, también, no manches, era de horchata, era mi taquería. Yo te llevo a mi taquería si quieres. Esto dijo después de que Bella Cat asegurara tener gustos caros. Tras dejar un poco de lado a Bella Cat, la bebeshita aprovechó para confesar que ella también se inmiscuiría en el ámbito musical. Sin embargo, no está buscando adentrarse en el género urbano, sino en algo totalmente diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!